Sin una historia soy De niño comprendí lo que debí callar Y hermanos y hermanitas de mano junto a la madre No comprendimos el pudor y así no estaba mal En busca ahora solo estoy del tiempo que he perdido desde ayer Buscando lo que había de hacer de mí Cosa añorada en mi niñez Porque después crecí Crecí creyendo era mi bien Hacerme un hombre ya me ven Ahora me tengo que medir para saber vivir Andando el tiempo se perdió Mi mar, las nubes de marfil Y un girasol de abanicarse en la cabeza el sol Quiero aquel bello girasol Quiero mi mar azul turquí Quiero mi nube sin color Quiero una estrella allí Donde haya más oscuridad Donde mi mar no pueda estar Donde no pueda remediar el tiempo que perdí La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.